hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal rsc les da la bienvenida hoy estaremos trabajando con un nuevo terminal móvil y en este caso es el xiaomi redmi no 12 s es un terminal muy nuevo y estaremos utilizando en el canal igualmente más adelante también estaremos utilizando la versión 12 entonces siguen nuestros vídeos para ver características de este nuevo terminal es lanzado recientemente por la compañía xiaomi primero que todo quiero mostrarles aquí en las configuraciones que este es un teléfono que contiene un miui 14 14.0.7 es en la versión del miui que tiene en estos momentos la th z mi x m es la versión de su miui 14 puro igualmente tiene aquí nos menciona un android 13 android 13 o sea una de las últimas versiones de android en las especificaciones técnicas del teléfono este teléfono viene con 8 gigas de ram pero puedes añadir otras 8 gigas virtuales para un total de 16 gigas de ram menciona de que el procesador es un mediatek helio g96 octa core que puede llegar a 2.05 giga hercios a tope completo igualmente en este caso vamos a manejar uno de alma con una con un almacenamiento de 2 de 256 gigas en total de almacenamiento muy buen teléfono que hemos sentido bueno es un teléfono rápido intuitivo es un teléfono que responde a lo que se le exige es una también contiene una pantalla muy bonita y sus 108 megapíxeles de cámara que también lo caracterizan quiero mostrarles entonces ahora aquí en la parte un programa que se llama cpu z que nos va a ayudar también a ver otras características del teléfono entonces aquí vemos de que contiene 8 núcleos pero noten la arquitectura con relación a los 2.05 giga hercios que ofrece la compañía son tan sólo dos núcleos que pueden alcanzar esa velocidad de 2.5 giga hercios los otros seis se van a mantener a 2 giga hercios máxima así que eso es lo que nos menciona aquí esta parte igualmente acá se nos muestra la pantalla la resolución es de 1080 x 2400 píxeles la densidad de la pantalla es de 4 409 dpi su ral pues es de 8 gigas en total ahí se nos muestra y el almacenamiento como mencionábamos 256 gigas aquí en el sistema pues se nos muestra que tiene un android 13 tiene el parche de seguridad de julio todo eso perfecto la batería aquí la tenemos es la batería de este dispositivo es de 5000 miliamperios ahí está 74 por ciento de carga se le ha dado bastante uso y además de eso tiene carga rápida con un cargador de 33 vatios ahí está la batería 36 grados centígrados en el lugar donde estamos en este momento es bastante caliente pero se mantiene estable los sensores ahí está magnetismo de orientación de luz de gravedad todo está ahí inclusive aquí tenemos uno de vector para juegos y geo el geomagnético está acá entonces ahí están los sensores tiene buenos sensores y este es una vista rápida de lo que es este teléfono el xiaomi redmi no 12 s para que lo tengas en cuenta si lo vas a adquirir esas son algunas características del teléfono si quieres más detalles puedes escribirnos a nuestro canal y preguntar sobre este terminal qué características más hemos encontrado no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa recuerda suscríbete a nuestro canal da manito arriba y comparte este vídeo con amigos y familiares rsc como amigos y familiares rsc